San Francisco Imagine, Centro de Radiología y Sonografía. Tenemos más de 25 años de experiencia y servicio. Estamos ubicados en el Sein Medical Plaza, Avenida de Diego, número 126, en el reparto metropolitano. Aquí procuramos brindarle a nuestros pacientes un servicio óptimo y los resultados con el diagnóstico más preciso. Los estudios están listos para el segundo día laborable, a excepción de aquellos pacientes que requieren sus resultados el mismo día o en 24 horas. El departamento de MRI y CT trabaja los estudios con contraste por cita previa y cuenta con un emergenciólogo para atender de inmediato cualquier situación. Llámenos al 787-751-1487.